Este programa de violencia contra la mujer, que viene dentro del sistema integrado de violencia familiar, nosotros nos dedicamos a todo lo atinente a la violencia de género contra la mujer. Es un programa dependiente de derechos humanos, en el cual tenemos un 0800 de atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año, por el cual la mujer que necesita algún tipo de asesoramiento y derivación puede consultarnos y tenemos personal especificado en la materia. ¿Cuál es el 0800? Es 0800 555 0137. A ese número se pueden comunicar o al 911 pidiendo por ABM que nos transfieren la llamada inmediatamente. Desde siempre está esta problemática, yo la vengo trabajando desde el año 2013 en el Consejo Municipal de La Plata. Lo que sucede es que ahora se ha hecho más común el tema de la denuncia o sobre todo la prevención. Creo que la provincia estos últimos años, a través del gobernador Daniel Scioli en el 2008, que se creó este programa, trabajó mucho sobre la prevención y la asistencia en cuanto a violencia doméstica. ¿Manejan cifras? Y nosotros últimamente, dentro de las llamadas del 0800 en el último año, por cada semestre estamos teniendo 10.000 llamadas por semestre. Estamos en las últimas cifras que hemos tenido. Nosotros estamos recibiendo por mes 2.000 llamadas telefónicas, entre consultas y demás que son después derivados en casos. Porque este servicio que tiene derechos humanos, de atención telefónica a los 24 horas de los 365 días, también tiene un equipo técnico especializado en la temática que después pasan los casos a ese equipo, si es necesario y no solamente que de una derivación.